Me perdí en sus ojos y en todo su amor Es sin igualarles, simplemente su sonrisa me cautivó Es que solo tú eres lo que me llena, no sé tú Pero a mí me fascina Si me enamoré, tengo que aceptarlo pensando en usted Me la pasa a diario Si me enamoré, tengo que aceptarlo pensando en usted Me la pasa a diario Y como negar que me enamoré de ti Simplemente tú lo eres todo para mí Fue tan diferente, es lindo lo nuestro No voy a negar que su sonrisa me trae preso Eres parte fundamental de todo esto Si no estás conmigo yo rápido enloquezco Te quiero conmigo a toda hora Contigo ya no pasan las horas Déjame ser dueño de tu vida, no sé qué pasó Te necesito en mi vida Si me enamoré, tengo que aceptarlo pensando en usted Me la pasa a diario Si me enamoré, tengo que aceptarlo pensando en usted Me la pasa a diario Tú también me necesitas como yo a ti Tú también te enamoras de como yo de ti Es inevitable dejar de sentir Todo fue inesperado y yo espero por ti Mami deja que la gente diga lo que quiera Cuando estás conmigo habrá valido la pena Tanto tiempo esperar y no tenerla cerca Por más que trate lo nuestro nunca hará que muera Eres mi confiamento, yo muero por verla Simplemente tú eres la que mi vida llena Cada paso que doy es mejor si vas conmigo Y yo contigo, esto es lo que pido Quiero que construyamos una historia los dos Mami nadie nos depara, ni el tiempo ni el reloj Dicen que el tiempo no es para nosotros Lo nuestro llegó y simplemente fue que se quedó Me perdí en sus ojos y en todo su amor Es sin igual a Lale, simplemente su sonrisa me cautivó Si me enamoré, tengo que aceptarlo pensando en usted Me la pasa a diario Si me enamoré, tengo que aceptarlo pensando en usted Me la pasa a diario Es el nuevo Baby, yeah No, 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 no Gracias.